Unas propuestas de actividades. Hoy lunes tendremos a Javier Matas, activista, sociólogo y miembro del colectivo ICAP, que nos va a hablar de una charla cuyo título, no voy a desvelar nada más porque lo vais a tener ahorita mismo, se titula Movimientos indígenas, la comunidad y el territorio como resistencia al neoliberalismo. Os dejo con Javier Matas, esperando que sea interesante y de vuestro gusto. Bueno, buenas tardes. Lo primero, lo segundo es felicitaros porque hacéis la segunda semana zapatista, no muristeis en el primer intento. Esperamos que sobreviváis al segundo y a seguir adelante. Hay un par de cosas que quería decir antes de empezar la plática. Una es una cosa para la gente de la libre. He estado viendo los libros que tiene sobre México y hay algunos que no están. Quería indicaros algunos libros que podrían, quizás poco a poco, y sobre todo si hay alguien que va a México y vuelve, o alguien a quien se le encargue y tal, que pueda traer un par de ellos. Porque son publicaciones que muchas veces no llegan a muchos lados, ¿no? Y bueno, los títulos no quiero que se me escapen. Entonces quiero decirlos, así ya los grabas tú también, y así se tienen grabados. Porque hay un libro muy interesante de Svetan Todorov. Es un señor que tiene cosas horribles y cosas maravillosas, ¿eh? Sí, sí, tiene las dos cosas. Y este es un libro que es muy interesante porque es sobre el descubrimiento de América y el descubrimiento del otro. Una perspectiva que yo creo que es de su época más de madurez que de vejez, ¿no? A mí me resultó de una sumamente interesante, ¿eh? Y es sobre eso, sobre el descubrimiento de América. En ese descubrimiento de América habla de tres o cuatro sujetos que llegan allí. Sujetos españoles con casco de esos así, coraza y tal, ¿eh? Entonces, la distinta mirada que tienen unos y que tienen otros, ¿eh? Y... Otro libro que yo creo que este sí que es importantísimo de conseguir, y lo podrán conseguir difícilmente en una sola librería, y si no, hay que preguntar en el Silesi, que los que han ido allí ya lo conocen, ya saben, y van a ir porque esto es así. Se titula Aproximación a la sabiduría de los Celtales. Celtal es uno de los... Me resulta difícil decir la palabra étnico porque yo creo que nadie sabe lo que significa étnico. Es igual que lo de patria. Nadie sabe lo que significa exactamente. Otros te dicen lo que es, pero bueno. De una etnia que son los Celtales, que son un grupo maya que compone parte de la rebeldía chiapaneca y que el autores Antonio Paoli se acerca al conocimiento de un grupo que, al igual que otros muchos, sobre todo si son indígenas, son considerados como pueblos atrasados. Son nuestro pasado. ¿En México os gusta o no os gusta? Si os disgusta, eso es cosa vuestra. A mí me dejó pero pálido cuando lo supe. Pero es así. Todos, absolutamente todos, menos dos, creo, que no tienen en su genealogía indígenas. Todos tienen indígenas. El tema es, tenemos una abuelita indígena. Pero si tenemos una abuelita indígena, yo soy indígena. Sería un... ¿O no? Si en mis ancestros hay alguien que no sé qué, que no sé cuántos, me está dejando una herencia, ¿no? No, no, no. Ella es. Y esto es fuerte, ¿eh? Pero a veces en las fiestas que se hacen familiares y así, la abuelita se la tiene en la cocina haciendo unos platos exquisitos. Pero como lleva el sequé, que no es una falda, y va con su blusa, que no es una camisa, y lleva sus trenzas, que no es un peinado, no salgas. Eso pasa así. En todo tipo de lugar social. No solamente ahí arriba, sino en medio, abajo y por todos los lados. Esta reivindicación de la sabiduría de los celtales la hace el maestro Paoli, que se ha chupado 40 años de estar con grupos y personas allí en Chiapas, en los campos de la medicina, de la justicia, y del trabajo con la tierra, la relación con la tierra. Otro libro importante también son historias tojolavales. Esta está escrita por un alemán que se llama Carlos Leckendorf, que fue también a Chiapas y descubrió a este grupo, a este grupo, los tojolavales. y fue por llamado del obispo Samuel Ruiz. Él es un lingüista y desarrolló el trabajo de conocer la lengua tojolaval y hacer un diccionario, el primero que existió, tojolaval castellano, castellano tojolaval. Es un diccionario, es así de gordo cada tomo, ese no digo que no, porque además es muy complicado, porque parte de un principio de que las palabras no se traducen. Lo que se traducen son los conceptos. En una ocasión, el subcomandante insurgente, todavía Marcos, venía de una cuestión, estaba hablando ante su gente, y tenía al lado al comandante David, y entonces el comandante David le traducía al solchil, y él hablaba, tas tas tas, tas tas, tas tas, y el comandante decía, Y el otro decía, bueno, y esto, y esto, y lo otro, 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 y lo otro. Y hubo una manera que es así, hay pruebas, ¿no? No estoy mintiendo. Y le miras y dice, ¿qué? Y el otro le dijo, ¿qué? Porque lo que se traduce es el concepto. Porque hay conceptos muy distintos. Por ejemplo, el nosotros, existen dos nosotros. Existe un nosotros que es inclusivo, que nos incluye a todos. Y existe un nosotros en que os excluye a vosotros. Estas historias, Tojolabales, este es un libro muy asequible, pero se puede encontrar en el siglo XXI, editorial. Le dieron un premio a un ensayo de no sé qué porras. Y, por ejemplo, cuenta una historia de cuando los pueblos Tojolabales se reunieron y como no tenían transporte para sus comunidades, se reunieron y compraron un autobús entre todos. Y se juntaron todos para bautizar el autobús. Había como dos o tres mil personas, ¿sabes? Y entonces, pues el autobús, nuestro autobús, ¿no? Entonces, cuando estaban en aquella historia, aparecieron gentes de la ciudad de Comitán y los atacaron, la policía los detuvo y les acusaron de una cosa. Entonces, estos hombres, pues, hablaron con el autor de este libro, Carlos Reckendorf, un nombre muy cercano a ellos, ¿no? Hermano Carlos. Sí. Es que nos han dicho que somos y queremos saber qué cosa es ser comunista. Porque nos han dicho que somos comunistas. Dicen, ¿por qué os han dicho eso? Porque nos han preguntado, ¿y el autobús de quién es? Dicen, de todos. Y han dicho, que son comunistas. Y eso, pues bueno, dice, entonces pensamos nosotros que entonces los comunistas son gente buena, ¿no? Y les aviso, los tojolabales, todos estos que hablaban, al 100% absolutamente católicos, ¿eh? Eso sí, de la línea de la teología de la liberación. Pero, entonces, estas cosas, este tipo de elementos que van expresando, ¿no? Poco a poco, poco a poco, ¿eh? Él aprendió también. La primera vez que estuvo esto, nos lo contamos directamente, ¿no? La primera vez que él estuvo, pues el obispo le mandó que fuese allí a lo de la lengua. Y ahí fue él. Y tenían una reunión, dijeron, espere usted que vamos a hacer una reunión. Y entonces él se quedó oyendo. Claro, un lingüista es como un músico, ¿no? O como el Iker. Ve un dibujo y enseguida dice, bueno, este es cubista o... Tiene ese defecto, ¿no? Es la deformación. Pues igual, ¿no? Y él escuchó y dice, joder, esta lengua parece la lengua de los relojeros. Tic, 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 tic. Y entonces les preguntó al Jadío, oye, ¿qué es eso del tic, tic, tic? Porque a cada dos palabras, tic, tic, tic. Dice, tic es nosotros. Es el plural. Nosotros no hablamos en singular, hablamos en plural. Porque piensan en plural. Y porque le pidieron que les hiciese un examen. Y dijo él, ¿cómo? Sí, queremos que nos hagas un examen como en las escuelas. Tenía 40 alumnos. Dijo, vale. Entonces les puso el examen así, escrito en el tablero. Y se da la vuelta y se encuentra como que se han reunido todos y están discutiendo y hablando. Y dicen, eh, qué pasa, qué pasa. Que todos quietos. A ver, ¿qué ocurre? Dice, estamos resolviendo el problema que nos has puesto. Dice, pero cada uno. Dice, ¿por qué? ¿Acaso 40 cabezas no piensan más que una? Cuando en la comunidad hay un problema, nos juntamos y decimos, ¿cómo lo hacemos? Así estamos haciendo. Ah. Es otra manera de pensar cómo se traducen las cosas conceptualmente. Y ahí es donde se encuentra la sabiduría. Yo por eso les estoy hablando de estos libros. No, no llevo comisión, desgraciadamente. Y hay otro más que se titula Nudo de serpientes, que también está allí. Es un libro pequeñito, apenas de un palmo. Y lo que viene a contar es una de las primeras masacres y rebeliones que se dieron en Chiapas en la modernidad actual y que marcó a distintos elementos del actual EZLN. Lo que quiero decir con todo esto es que ha habido una serie de personas que al contacto con el pueblo extraño al que llegan, bien sean que llegan en nombre de los reyes católicos, fíjate tú, o en nombre de la modernidad o lo que sea, van encontrando unos pueblos que tienen su manera de vivir. Es decir, su cultura. La cultura, claro, nosotros tenemos el Ministerio de Cultura de la Tierra de Tú. Pero la cultura es el modo de vivir, el modo de enfrentar los problemas que la vida presenta. Y entonces va creándose unas respuestas y los abuelos tienen las suyas en su momento y nos van pasando. Algunas de esas no nos sirven porque ahora las cosas no hay lo que había antes. Pues porque se ha contaminado la ría y no hay peces, ¿no? Entonces, pues no te sirve esa sabiduría, pero te sirve otra parte. Y tú mismo recreas eso y lo pasas al que sirve. Así va la cosa. En todo. El tema consiste en que el que tiene el concepto de modernización, de ciencia y de dominio, es el que piensa que el otro, ese otro que no conoce, no tiene estructuras de poder, no tiene filosofía, no tiene una relación con lo trascendente. Poco más o menos es una visión muy antigua. Se basa mucho en una visión, creo que es griega, o alguno de filosofía la sabrá mejor que yo, que es esa de la origa y el caballo, ¿no? Es decir, la razón es la que controla al animal, que en definitiva son. Claro, cuando dices eso, dices, bueno, animal a lo mejor tú sí, pero yo no, gracias. O sea, no es así la jugada, no funciona así. Y entonces, el bárbaro es el que todavía no domina al animal, el animal le domina a él. Y entonces se mueve por instintos básicos. Entonces, dice, ¡ah, por Dios! Y es capaz de cualquier cosa en función de cómo cubre las necesidades más sencillas, ¿no? Pero resulta que esa cosa de la propiedad sobre la mujer, en este país produce cincuenta y tantos muertos a este año, ¿no? ¿O son ochenta? Ochenta. ¿Ochenta? De momento. Ochenta. O sea que, como que no es muy civilizada esta manera de resolver el conflicto, ¿no? Y seguimos. Entonces, esta gente a la que os he citado, lo que sí ha hecho ha sido encontrar el valor de las gentes, lo que nos aportan, lo que tienen de valioso y que sirve para la vida. Y dices tú, ¡ya, pero se verá allí! Bueno, veamos. Veamos. Por ejemplo, nosotros hemos solucionado bien el problema de la justicia. Digo, pues bueno, tenemos leyes. Se pueden mejorar las leyes. Tenemos tribunales. Se pueden mejorar los tribunales. Tenemos unos sistemas de defensa, de tal, de cual, de esto, del otro. Hay sistemas para no llegar a que haya juicio y que no haya pena. En fin, hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero ¿de qué concepto partimos de la justicia? Se parte de un elemento que es muy simple. Es la justicia punitiva, que viene de una palabra latina, parece ser, que es de castigo. Punitivo es castigo. Entonces, ¿cuál es la filosofía que está debajo? La filosofía que está debajo es que si nos van a castigar, nos va a dar miedo el castigo. Y como nos va a dar miedo el castigo, mejor no lo hacemos. Entonces nos comportamos bien. Y dice, esto, sí, tiene una cierta lógica. Lo que pasa es que, ¿y en aquellos sitios donde no nos ven? Ah, ahí ya somos libres, ¿no? Esa es una. Y eso es muy importante. Porque el concepto que tienen los indígenas mayas de las distintas culturas mayas, no, yo no diría que, no me arriesgo a decir que todos los indígenas de, no. Pero sí, sí es muy, está muy compartido en muchos sitios. Se parte del concepto distinto. Si hemos tenido una discusión, un yo te he golpeado a ti, tú me has roto algo a mí, te has portado mal, hay algo en nosotros que se ha roto. Y es algo que pertenece a toda la comunidad. Porque nuestra armonía ayuda a la armonía de todos. Nuestro conflicto dificulta esa armonía. Entonces, de lo que se trata, es de recomponer la relación y la armonía que se ha roto. Difícilmente se consigue recomponer nada si a mí, por ejemplo, me mandan a la cárcel y dejo una familia sin sustento. Por ejemplo. Dices tú, pero bueno, y hay cosas que se pueden reponer. Sí, sí, ya sabemos, ¿no? Tú rompes un cristal y a lo mejor tienes que ponerlo. Vale, de acuerdo. Si matas a alguien está difícil que lo saques de la tumba, ¿no? Sí, es así, es difícil. Pero se pueden ver maneras en que exista una recomposición que no se llegue al odio, que no se llegue, ¿cómo decir? A destruir más todavía el tejido social. La idea fundamental de los indígenas mayas va a ser casi 90%. 90% del ejército zapatista y liberación nacional, sus culturas se basan en el fundamento, es la cohesión social. Lo que más importa es que estemos juntos. El otro día, recuerdo, creo que les comenté, a los que vinieron a una charlita, que en una ocasión estaba yo en una comunidad con unos compañeros, amigos y un compadre. La relación de compadrazgo en México es muy importante. Antes también lo era aquí. Una de las razones es, y si se ha perdido aquí también y allá se va perdiendo, también es porque los niños viven más y la gente vive más tiempo. Entonces, si por ejemplo yo me muero y tengo unos hijos, esos hijos el compadre es el que se ha de cargo de ellos. Entonces, por eso. Pero bueno, estábamos allí e iban a hacer una asamblea. Y entonces, pues yo le pregunté al compañero, dice, bueno, me voy y tal. Y yo, ¿y qué es lo importante de esta asamblea de hoy? Y él me respondió, bueno, lo importante de la asamblea de hoy es que cuando salgamos, estemos más unidos que cuando entramos. ¿Cómo la viste? ¿Y cuántas veces hemos ido a una asamblea con la sana idea de que les voy a convencerle que el fracking es muy malo? Porque yo he visto a uno que no está muy convencido. Y hay que convencerle. Y tenemos que conseguir que vayan todos a la concentración a las 11 de la mañana. Ese es el objetivo. Y entonces a eso lo sacrificas todo. No. Nosotros hemos visto algunas cosas que me han dejado muy sorprendido. Por ejemplo, yo no sé si saben, pero entre los zapatistas está prohibido el tomar alcohol. Ellos le llaman tomar. Lo que nosotros llamamos beber. Está prohibido. O sea que te echan. Está duro, ¿verdad? Los cervecerómanos lo tenéis muy difícil. Bueno, pero entonces a un compañero que sí, así se portaba. De vez en cuando estaba demasiado contento. Pues le dijeron, te vamos a castigar. Ah, ¿y qué castigo me ponéis? Bueno, de castigo vas a ponerte con los otros compañeros. Te vas a hacer responsable de la iglesia. Es decir, que cuando los días que hay que ir a la iglesia, la iglesia tiene que estar limpia. Tienen que estar las cosas en su sitio. Y tienes que sentarte en el lado de allí para poder ver y ayudar en lo que haya que ayudar. ¿Cómo lo hagan? Así es la cosa. En una fiesta estaba yo allí. Era la primera vez que estaba yo allí en Chiapas, ¿eh? Estaba más verde que los árboles. Y resulta que estábamos en un campamento de paz. Y llegan unos responsables allí de la comunidad. Y diría, Javier, Javier, sí, que si tienes una soga. Y digo, sí, pues ¿qué pasa? No, es que hemos agarrado a uno que está, a un muchacho que está ahí borracho. Y está bebiendo. Y danos una soga. Y digo, joder, de verdad, yo me creí. Digo, esto lo cuelga. ¿Y ya saben por qué lo creí? Porque en el fondo yo, muy avanzado, muy progresista. Ahí estaba yo. De escudo humano, tú. No te cuento, Superman. Pero en el fondo yo también no me había quitado de encima eso de que estos son unos salvajes. Dicen, no, hombre, lo que queremos es saltarle para que no se, para que no se, pues para que no se pegue él con otros. Los sentaron allí dentro. Y fue el papá de él, fue allí a la cárcel. La cárcel es como una caja, así, como esto. Y fue allí a decirle, ¿cómo estás? Un poco de agua, ya te despertarás. Y cuando se despertó, pues lo sacaron. Pagó cinco pesos en la calle. Hay que limpiar un pedazo de la llegada de la carretera o del camino, porque va a ser la fiesta. Entonces se toca el cuerno, se junta la gente y se distribuyen las tareas y se corta esto, se limpia, paz, 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 paz. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se recomponía una casa que había sido quemada por el ejército. Y sí, la verdad es que estás tumbado ahí, medio dormido encima de la piedra. De repente suena una especie de cuerno vikingo y uno se levanta, ¡guau!, de un salto, ¿no? Y resulta que es que se están juntando y se están juntando y se juntan y hablan. No entiendes nada y se van. Y entonces, unos se habían ido a cortar unas varillas, otros se habían ido a despellejar un árbol, otros se habían ido a por té de tierra, otros se habían ido a por sacate, que es hierba. Y todos se fueron poco a poco reuniendo en un prado que había allí, que daban los cuatro troncos gordos de bases de la casa, que no se habían quemado, pero son de un palo que se llama palo de hierro. Y os digo, es de hierro. Lo cargué aquí y era de hierro, era de hierro, pero de seguro. Y lo clavaron. Y entonces, empezaron, los mayores estaban allí e iban haciendo, sí, esto, 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 fueron llegando unos, sí, aquí, esto, y iban poco a poco haciendo, haciendo, haciendo. No había nadie allí gritando, ¡eh, tú, chaval, quítate! No, a ti, tú, no, era suave y todo. ¡Bum, bum, 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 bum! Y hicieron una casa. Pusieron varillas en los lados. Arriba, con las hojas, se hizo un tejado, un techo, pas, 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 y todos mirando. Se lo pasaban de cine, de película, ¿no? Hicieron una casa. Y yo le pregunté, ¿y esta casa? Y dice, sí. Esta fue la que quemó el ejército cuando entraron. Porque en el 94, entró, en el 94, ellos se levantaron. Fue el levantamiento. En el 95, en febrero, el ejército fue lanzado sobre el lugar de las comunidades, donde ellos se habían asentado. Durante este año 94, hubo un pedazo de la selva que quedó como territorio zapatista. Entonces, ellos tenían como una especie de, ¿cómo se dice? de frontera. Ahí estaban ellos. Y llegaban uno con el coche. Y usted, ¿qué? No. Y aquí viene. Y este, el otro. Hasta le ve. Y denme usted 10 pesos. Y se decía, bueno. Eso allí, es un tipo de costumbre, que es una costumbre popular. Y hay que entenderla, porque estos tenían una cosa muy buena. Y es que, tas, 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 y te hacían un recibo. Todos los otros puestos donde ibas, decían, yo he pagado, chico. Y pa'lante. Durante un año estuvieron ahí. Y un día, ¡vum! El 9 de febrero del 95, atacó el ejército. ¡Rras! Y entró por todas las cañadas. ¿No? Entonces, la gente de esta comunidad, que yo os digo, se marcharon. Se marcharon, porque les destruyeron todo lo que tenían, los persiguieron, y porque era una comunidad marcada, porque se habían, habían participado en el levantamiento. Entonces, les quemaron la, la casa esa. Cuando volvieron, fue al poco, al poco fue que estuve yo, y, y ellos construyeron, construyeron entre todos la casa. Es decir, ¿por qué no dejáis a la gente esta que construya su casa? Dicen, no, no. La casa es de todos. El ejército no le ha, se ha atacado a ellos. Nos ha atacado a todos. Y todos lo hacemos. Y la hicieron. Es decir, esos son los elementos, que, yo sobre todo, quisiera, pues, no sé, motivar, pinchar, provocar, no, porque no es mi estilo. A lo mejor os insulto, pero no os provocaré. Sino, animaros a que, a que veáis dos cuestiones que son fundamentales, ¿no? Una es que, en México no es como es, porque tengan el cromosoma, HJK, o un poco alterado, ¿eh? No, eso es mentira, ¿no? Creo yo que es mentira. Pero, es una historia. Es una historia. ¿Eh? Muchas de las cosas que se encuentran allí, a veces, a veces, me desconcertaban. Gente que me, que pensaba que yo, pues, sabía de todo. Oye, pues, mira que tengo esto, una cosa enfermo, tengo una máquina estropeada, o, oye, que, y dices tú, tío, que yo, yo las máquinas, yo llegué hasta la lavadora, y a partir de ahí, la tecnología para mí, es una cosa peligrosa, ¿no? Pero, entonces, dices, ¿qué está operando ahí? Está operando el concepto de hombre blanco mejor que yo. Yo, hombre indio, soy indigno. Esto, nosotros lo podemos ver en muchas cosas, que no tienen que ver exactamente con lo de indio o no indio, sino con lo de pobre, con lo de emigrante, con lo de muchas cosas, ¿verdad? Y a vosotros, eso podrá ir algunas más, en las que uno tiene el concepto como que ha sido despreciado, ha sido no valorado, y entonces, como uno, bueno, mira al otro y dice, oh, oh, oma, oma, culo de oma, y no, no va a ser las cosas, ¿no? Pero nosotros podemos caer en eso, ¿eh? Mucho cuidado. Y también la otra parte, y ahí, esto es de, ¿quién es? ¿Cómo se llama en el corazón de la selva? El escritor ese, inglés. Es una librería, esto, ¿eh? El corazón de las tinieblas, el corazón de las tinieblas, ese. Y así, el contra, ese, el contra, el contra también avisa, cuidado, nunca llegamos en la idea del buen salvaje, es decir, todo lo que no ha sido tocado por la civilización, la tecnología, y tal, todo eso es bueno, esa es la solución, o sea, ni esto, ni lo otro. Entonces, esos son nuestros riesgos, ¿eh? Y, pero sí que existe, por nuestra parte, una tendencia, a solucionarles, es decir, toda persona que no participa en nuestra sociedad, es alguien que tiene una carencia, una necesidad insatisfecha, o alguna desgracia, por ejemplo, puede ser una desgracia cultural, ¿no? Es que su cultura, ¿qué le vas a hacer, chico? Dices tú, bueno, 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 hasta hace cuatro días aquí se ha quemado gente, en una hoguera, ¿eh? Y muchas de esas gentes eran mujeres. Aquí no sé exactamente, pero un poquito más allá, ahí, en Vizcaya, ¿eh? Que está ahí pegadito, ¿verdad? Después de la raya estar allí, ¿eh? Pues allí hay un pueblo que se llama Bermeo, donde siempre hacen una, el día de San Juan, en junio, hacen una fiesta, en la que se rememora, pues como en todos los sitios, es una costumbre precristiana, que es el fuego, es el solsticio del verano, es el fuego en el que se limpian las impurezas, se queman las cosas viejas de la casa, y si te descuidas te echan al abuelo también al fuego, hay que tener mucho cuidado, en fin. Pero, allí se hace con una serie de muñecos, que son muñecas negras, y se hace como hasta un rito, en el que van unas mujeres, porque fueron quemadas, me parece que son nueve o diez mujeres, por brujas, porque habían confesado, que ellas volaron por encima de las casas, encima de una escoba, y dices tú, joder, ¿de qué fumaron? ¿de qué fumaron? Es decir, que es muy fuerte, es hace cuatro días, no es hace tanto tiempo, y cuando echamos la mirada para atrás, tenemos que ver, cómo estaban en el mundo maya, en el mundo azteca, en aquel tiempo. Porque hay otra cosa, mucho invasor, bueno, nosotros ahora que vamos allí, todos somos muy listos, ¿no? Tenemos mucha formación, pero los primeros que llegaron, que fueron estos, ¿no? ya saben por qué había un, un, ¿cómo le llamaban? Un, un oidor, le llamaban un oidor, era el tío que sabía escribir, es decir, la inmensa mayoría de los que iban, eran alfabetos, totales, eso sí, no tenían ningún problema en quemar, todos los códices, que habían hecho, los, los indígenas, los pueblos indígenas, tanto mayas, como aztecas, pero, a miles, a miles, había que quemarlo, porque era del diablo, parece ser, cuando te descuidas de aquí, aparece el diablo por cualquier esquina, ¿no? Pero es así, entonces, yo lo que les quiero, sobre todo, indicar, son dos cuestiones, una, es un proceso, es un proceso, es un proceso en el que se va destruyendo, el autoestima de un pueblo, a base de decirle, ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos unas armas superiores a las tuyas, ¿sabes? Y nosotros tenemos un dios que es superior al tuyo, y nosotros tenemos una lengua que es mejor que la tuya, y todo así. hay, y luego, al cabo de mucho tiempo, hay gente que, con una paciencia de elefante, y entrando así, en bibliotecas, y buscando documentos, va sacando cosas, y hay unos diálogos dados entre los sacerdotes que iban en las primeras invasiones, y los sacerdotes nahuas, y, tiene un nombre por ahí, tiene un nombre muy raro, y un debate teológico, porque ellos creían en Dios, tenían sus dioses, sus deidades, sus trascendencias, y en el debate decían, bueno, ¿y esto por qué? Ah, no, ¿vosotros pensáis que esto es así? Nosotros pensamos en que hay, pues hay muchos espíritus, y el otro decía, no, no, hay uno solo, y bueno, esa es vuestra opinión, esta es la nuestra, y ahí es donde se ve el asunto, no, no, esta no es nuestra opinión, esta es la verdad, amigo, y o te sometes, o, es decir, eso va ocurriendo, y se sigue, y se construye un virreinato, que dura, no sé si son 300 años, o más, 500, ¿eh? 500, 500, es que yo lo de las cuentas, lo llevo un poco mal, pero sí, un montón, entonces, todo eso ahí, se construye una nueva Vizcaya, una nueva Galicia, una nueva España, en definitiva, es el proceso de, absoluto, sometimiento, destrucción, del tejido productivo, social, vivencial, todo, se destruye, todo, y todo se pone en función, de la obtención, de una serie de, riquezas, unas, las que se envían, a la metrópoli, y otras, las que se quedan ciertas gentes, la revolución de independencia, no es ni más ni menos, que aquellos que han conseguido, agarrar bastante, decir, oye, ¿por qué vamos a pagar impuestos? Es como lo de, lo de los Estados Unidos, ¿no? Que siempre dicen, Estados Unidos, conseguimos la independencia, luchando contra Inglaterra, y dices, pero, ¿cuál era la cosa? Es el impuesto del té, porque es que los ingleses, nos cobraban, habiendo café, ¿para qué quieren tomar té? Pero bueno, pero la cuestión son los impuestos, es el dinero, es el interés, ¿no? De un grupo, claro, ese grupo, no quería la independencia para repartir, ¿qué va? Quería para acumular más, así que se pasaron la ley, Dios es Cristo de tiempo, hasta el momento en que pusieron allí un emperador, esa es la historia de México, no Francia, España, Inglaterra, entraron a atacarles, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué va a pasar? Son nuestras inversiones, lo dieron, así que claro, no lo vayan a creer, los primeros que se retiraron, esta vez, bien, fueron los españoles, corriendo, luego los ingleses, y luego los franceses, y luego vino la revolución mexicana, bueno, eso fue en 1810, la independencia, la independencia, y el cura, pero fíjense, la independencia, la llevaron adelante dos curas, Morelos, era un cura, y el otro que se llama, Hidalgo, ¿eh? ¿cómo es? Dolores Hidalgo, Dolores, nombre de hombre, él era el cura, era, bueno, por si acaso, por si acaso, triunfaba políticamente, para empezar ya, la Inquisición, los convulgó, eso va a empezar, ¿no? y por si acaso te mueres, ya no vas a ir ni al cielo, tú vas a ir jodido al infierno, bueno, así fue, es decir, era una ducha interna, entre quienes se quedaban con qué, y para qué, después de esta, de esta revolución, el pueblo mexicano, no vivió en paz, pero ni en pujones, y la revolución mexicana, fue exactamente, el levantamiento, de muchas gentes, de muchos lugares, que dijeron, ya basta tío, ya me voy, ¿eh? O sea, resulta que, nos hemos quitado, a los extranjeros, pero están puteando, los de casa, así de claro, ¿eh? El sistema de fincas, es un sistema heredado, es, es, es una pieza, del medioevo, traspasado, al, al siglo XX, al principio del siglo XX, así de, es muy sencillo, ¿no? La gente no se puede marchar, son, el concepto de siervo de la gleba, es, que no te puedes marchar, de, de la tierra, a la que estás asignado, igual, en la finca, estás asignado, cuando ven ustedes, en esas fotografías, tan bonitas, de los compañeros, y compañeras zapatistas, sobre todo, de las compañeras zapatistas, porque van con sus vestidos, ¿no? ¿Por qué los hombres, no conservan su propio traje, y solo las mujeres, sí? Esa es una pregunta, que respondería algún, alguien que tiene que estudiar eso, yo no lo he estudiado, me da miedo, pero, esos trajes, qué bonitos, qué, qué, dices tú, ¿y a quién se le ocurrió? No, porque esto de tiempo inmemorial, las ropas, las telas, no son de tiempo inmemorial, ¿eh? Ah, algunas, sí, algunas sí, ah, ah, hay trabajos, sobre, sobre el telar de cintura, también es el telar que se ata, sí, se lo ata a la cintura, y aquí se va haciendo el tejido, eso sí, mantienen dibujos, que son muy, 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 muy ancestrales, pero casi todos los grupos, la ropa, se la ha puesto el finquero de la zona, para diferenciarlos, de los otros, y para que cuando uno de ellos vaya por algún lugar, sepan, ese le pertenece a ese, porque hubo un tiempo, en el que cuando se escapaba, un indígena de la zona, en la que estaba su finca, le hacían una marca, aquí, a fuego, le marcaban, para que quedase claro, eso lo hacían también, con los negros, en, y los hombres y mujeres negros, en, en Estados Unidos, en, en los, en los, en los estados de, Luisiana, Georgia, y así, ¿no? O sea, y dices, entonces, es decir, han sido desposeídos de muchas cosas, de muchas cosas, lo curioso, y ahí es donde viene su fuerza, es que han mantenido otras muchas, por ejemplo, un amigo nuestro, que, que desgraciadamente no está ya entre nosotros, nos contaba, que a él siempre le llamaba la atención, había sido párroco, de dos parroquias, allí, en, en, en Chiapas, y había una, que decía, a mí me mandaron allí al principio, fui a una, y oye, venían, pero venían así, así de esos chiles, allí, y bien, bien devotos, pero, no sé, sí, lo que pasa es que, aquí estaba el altar, supone que estaba aquí el altar, y se ponían como mirando aquí, no aquí, ah, bueno, decía yo, mientras vengan a la iglesia, hasta que un día, observé que había algunos, que yo ya no estaba, algunos que iban directamente, y se ponían a rezar ahí, en la piedra, en la pared, y yo, pues ahí solo hay una pared, pero haciendo unas obras, nos dimos cuenta, de que, en la pared, detrás de esto, en la pared, tenían unas, como unos ídolos, decían, tal, unas, unas piecitas, que ellos les llamaban las muñequitas, y que eran a lo que ellos, rezaban, es decir, que estaban, allí, pero estaban haciendo un rito, que el otro no entendía, pero a día de hoy, se puede entrar en cualquier iglesia, de muchos lugares de México, en Chiapas también, y muchas, y en San Cristóbal, en las ciudades, y si te sientas un rato, sobre todo, así para atrás, ahí, tranquilamente, en una iglesia, y esperas, de repente, entra, una gente indígena, pero no va a rezar aquí, al altar, no, no, va a ese santo, o a aquella virgen, y se pone a rezar aquí, en mitad del suelo, y pone sus flores, su veladora, y se va, esa es su religiosidad, la mantienen, al margen, pero, más cosas han mantenido, han mantenido, pero, yo diría que, ese concepto de, cohesionados, juntos, a partir del año, 96, 96, 96, sobre todo, el gobierno mexicano, intentó, sobre todo, a partir del señor Cedillo, que yo creo que fue, de los, quizás ha sido el peor, de los presidentes, que ha, ha, ha sufrido, México, son opiniones, no, la competencia, la competencia es fuerte, para ver cuál es el peor, no es que, destaque así sin más, tiene méritos, pero, pero, este hombre, lo que pensó, bien asesorado, sobre todo, por los, por las fuerzas americanas, de inteligencia, dijo, lo que es muy importante, es, crear, la lucha interna, eh, entonces, dijeron, pues, los están tirados, a ver, cómo son los indígenas, estos pobres, oh, mazo, venga va, esto, y qué más, pues, es que, claro, estos poco a poco, y con dinerito, y así, han sacado un poco de dinero, y han comprado algunas armas, vamos, les damos armas, sin problemas, y qué les vamos a decir, pues, que maten a los otros, está clarísimo, es decir, un movimiento de paramilitares, no, la, la cuestión, y, y en Acteales funcionó, sí, 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 los que mataron, a los que murieron, todos eran sotiles, y todos eran de la misma zona, y hubo 45 muertos, eh, y fue una masacre, no fue una lucha, fue una masacre, tiraron sobre pacifistas, rezando, dentro de una iglesia de tablas, los agujeros, están ahí, las tablas, o sea, persiguieron a la gente, que se había escapado, hicieron cosas muy feas, vale, y qué más, nada más, en muchísimos sitios, no consiguieron, no consiguieron, que unos, matasen a los otros, ni siquiera, que los denunciasen, es que es muy así, yo les cuento, cosas, que ya no tienen, ninguna importancia, en cuanto a, a contenido, como decir, de, de, de coberturas, y seguridades, y cosas así, han pasado tantísimos años, y tampoco es que sean muy grandes, ni nada, son tonteritas, pero a mí sí que me ha pasado, ir de camino, hacia una comunidad, donde iba yo, un campamento de paz, fíjate, y en el camino, resulta que, oye, que viene por allí, militares, ah, ven aquí, métete en esta casa de aquí mismo, entra en la casa de aquí mismo, y cuando está entrando, me dice el compañero, lógicamente el compañero sería, zapatistísimo, y me dice, eh, son pristas, pero no te preocupes, y yo me quedé allí, vosotros comprenderéis, me veis, soy un hombre valiente, es decir, estaba muerto de miedo, diciendo, ¿cómo? pues esto es prista, esto va a decir, eh, sargento, venga aquí, que hay un idiota, y pumba, no, no, y esto, ¿qué significa exactamente? y luego viene, porque yo lo que quiero, no es tanto contaros anécdotas bonitas, sino, haceros ver, que nosotros caemos, en calificar las cosas, como nosotros las hemos vivido, es decir, para nosotros, alguien que tiene una opción política de derecha, es de derechas, y alguien que tiene una opción política de izquierdas, es de izquierdas, pero, ¿cómo se vive eso, en otra situación, en la que, es la necesidad, la obligación, la coerción, las que te están, ah, sí, 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 yo voy, yo voy, yo voto, yo voto, ¿qué toca? pan, prín, o tortilla de maíz, yo voto lo que sea, ¿por qué? porque tengo que hacerlo, ser de algo, ¿qué significa? a lo mejor no es lo mismo aquí, que allí, es decir, ya, a lo mejor no estoy liando, pero, lo que quiero decir es que, tenemos que, no creer en las esencialidades, sino, en los comportamientos, en las actitudes, en cómo, cómo hacemos, y cómo hacen, y cómo, nos relacionamos, cómo se relacionan, y observarlo, la calificación, yo considero que casi, en su inmensa mayoría de las veces, es descalificación, es, le tiramos el, el, la mancha a alguien, para que se quite el problema del medio, y eso, trae muchos problemas, es uno de los problemas que más han, han tenido que enfrentar, también, los propios compañeros, eh, que se rebelaron, porque, en toda esta historia, en toda esta historia, se llega a la revolución mexicana, en la que, sobre todo, sobre todo, está Pancho Villa, en el norte, el centauro del norte, y en el sur, está, el general, generalísimo, el jefe, Emiliano Zapata, eh, tenían, le, le tenían un nombre, de, de apague, vámonos, el, el centauro, no sé qué, muy, muy fuerte, entonces, es la, es la reivindicación, del pueblo, pueblo, allí, en medio, en esta revolución, encontrarán ustedes, que tienen, una beta libertaria, no sé si muy grande, muy pequeña, no sé si la beta es enfermiza, o es positiva, cada uno tiene lo que puede, eh, a dos hermanos, que son los Flores Magón, eh, si fueron importantes, y ha quedado memoria, eh, uno de los, de los, municipios autónomos más, con más, diría yo que, como diría, solera, es un término extraño, pero bueno, es el, el municipio Flores Magón, Flores Magón, es toda una figura, para el ejército zapatista, de liberación nacional, igualmente, don Emiliano Zapata, e incluso, don Pancho Villa, que para nosotros, lo que, nosotros hemos conocido, yo se los digo, yo conocí de México, lo primero que conocí fue, viva Zapata, de Marlon Brando, bueno, Cantinflas también, eh, Pedro Infante, no nos quedemos, y yo cuando fui a México, conocí a esos tres, y a Hugo Sánchez, pero tuve que ir aprendiendo, y tuve que ir conociendo, igual que sobre la historia de aquí, de esta tierra, de España, del País Vasco, he tenido que ir aprendiendo luego, porque yo cuando era más jovencito, yo fui joven, no se crean, pues, se, se, se escondía la historia, y contaban historias muy raras, y la historia de la relación, con América, es una historia, que está dentro de un tipo de mentalidad, que es la mentalidad imperial, ideal, aquí, es el pueblo realmente, el que entra, el que entra, a, a solucionar problemas, nuevamente, y se llega, y se llega, a conseguir, algunos, algunas de las, de las leyes más importantes, una de ellas, es el reparto de tierra, la tierra, para el que la trabaja, y así se hizo, en el norte, daban 30 hectáreas, por, por cada uno, si hubiesen dado eso, en el sur, guau, pero es que en el sur, no había tanta tierra, no, y era otro asunto, Cárdenas, ese es, ese es el, el culmen de la revolución mexicana, hasta ahí se llega, es el que, el que hace la, nacionalización del petróleo, tiene muchas cosas, eh, o sea, y además ahora, no sé si se han fijado, pero, yo desde, desde Felipe González, en el poder, me di cuenta, sobre todo, unos, unos series de, ¿cómo se dice? estos eventos teatrales, y tal, que hicieron, sobre la figura de Felipe II, y sí, sí, hicieron una cosa, con teatros, con unos muñecos, una cosa artística, y desde entonces, yo me he fijado, que están una y otra vez, una y otra vez, recreando, y reescribiendo la historia, desde otro punto de vista, quitando de en medio, ciertos personajes, ciertos pasajes, y ciertas conclusiones, están como, al final, Gil Robles, va a ser una persona dialogante, y José Antonio Primo de Rivera, indudablemente, era una persona, bondadosa, y pacifista, como todo el mundo sabe, es decir, más allá de cuál sea, la idea de uno, como que hay un intento, desesperado, de descalificar, y de crear otra historia, pues, pues, ahora también, se está dando mucho, en México, hay una guerra de historias, el, los movimientos, que se levantaron, toda, toda la gente, que en México, está buscando, tiene que, luchar, contra, este pasado, ese pasado, de, no vales, no sirves, no, 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 y para eso, lo único que tiene, es, la historia, la historia, que se ha escondido, que se ha ocultado, que se ha sepultado, que se ha fusilado, y entonces, sacan, y buscan, y encuentran, y ese es, uno de los movimientos, que ellos, buscan, en la historia, igual que nosotros, buscamos, en las cunetas, de la carretera, verdad, así es, contra eso, se da, el levantamiento, de, zapatista, ese, 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 brillar, hasta, hasta la nacionalización, hasta, el reparto de tierras, hasta, el pueblo sirve, bueno, se montaban unos, unos benenganales, de mucho cuidado, eh, o sea, es que, en la constitución, quedaba claro, constitución, todos los mexicanos, y mexicanas, tienen derecho, a una educación, socialista, si, si, eso ponían, en la constitución, eso había que cambiarlo, no, se cambió, claro, no se preocupen, pero, ahí, hay un momento, que es este, se construye, este partido, el partido, de la revolución, institucional, a partir de aquí, eh, iba a decir, la grosería, no, no, pero a partir de aquí, vamos como en esta cuesta, todo para abajo, todo para abajo, es toda una línea, de, reivindicación, de los valores, del capital, paso a paso, pum, 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 unos más fuertes, otros más así, y haciendo una serie, de barbaridades, por el medio, cuando se llega, al año, 68, pues claro, los jóvenes, dicen, que nos habéis dicho, que, vamos a participar todos, va a ser la democracia, y la democracia, es que todos, pensamos, opinamos, decidimos, y por cierto, del pastel económico, nos tocará algo, digo yo, y entonces, les dijeron, no, así de simple, eh, no, mira, esto lo dijimos, para que vuestros papás, no, se nos revelase, entonces, no os vais a revelar vosotros ahora, no, pues sí, que nos vamos a revelar, y entonces, los mataron, los mataron, en, en Tratelolco, en un sitio terrible, terrible, porque tiraban por todos los lados, yo, tuve la desgracia, o la suerte, nunca se sabe, de estar allí, años después, eh, yo, tranquilito, con una señora, que había estado, y se me puso a llorar allí, es que, yo allí, allí, Javi, Javi, allí, allí, yo iba arrastrando, había un coche debajo, y un soldado, y entonces, el soldado, me miró, y me dijo, corre, y yo salí corriendo, les cuento esto, porque es verdad, yo no tengo, bueno, ustedes pueden ver, las, las, la cantidad de, de, de imágenes que hay, Elena Poniatowska, tiene un, un libro maravilloso, sobre, sobre aquello, eh, a Elena Poniatowska, le fueron, unas compañeras, de todo, sobre todo, cuatro mujeres, creo, y le fueron a decir, que había que moverse, para sacar, que había cantidad de gente, que los habían metido, en el campo militar, los tenían detenidos, y Elena Poniatowska, fue allí, que en aquellos tiempos, sería un bimbollo, claro, si, robita, ojos azules, así, bien puesta, y allí fueron, y sacaron a gente, y encontraron nombres, y, pero los, los machacaron, ¿por qué? porque pedían, lo que se les había, ofrecido, a partir de ahí, en el 870, hubo otra matanza, en el 70, a partir de ahí, ¿qué hizo la gente, que quería transformar, cambiar las cosas, yo creo que, hasta sencillamente, democratizar, en el sentido, más sencillo, no corrupto, no sagrado, del término, sino un sencillo, pues vamos a democratizar, no sé, la comunidad de vecinos, que no diga siempre, el del tercero, lo que hay que hacer, nos reunimos, hablamos, y decidimos, ¿no? Pues eso, a partir de entonces, ya no había, ya no había, entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al monte, y es muy tradicional, en México, el que te puedas ir al monte, el monte, bueno, no es el monte exactamente, es a la sierra, te vas a la sierra, te vas a la sierra, y claro, si ustedes han visto, ¿ha estado alguien en Oaxaca? A ver, brazos, brazos, piernas, no, bueno, piernas no, brazos no, pues, en Oaxaca, verdad, yo estuve una vez, una camioneta, de repente, ves la sierra, dices, tú te subes ahí con una escopeta, y primero, al que viene para acá, por lo menos, con 10 horas de antelación, lo ves, porque lo ves desde lejos, 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 segundo, te da tiempo, si eres un valiente, para poner una posición, y si eres como yo, pues para correr, mucho, 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 y no te agarran, ¿no? Es decir, y esa es lo que hicieron durante, entonces, son históricos, los movimientos, que buscando solucionar, van con las armas, y crean un grupo, que se sube a la sierra, y empieza a hacer acciones de justicialismo, unos en una, en un sitio, otros en otro, y los matan a todos, y varias veces, el gobierno mexicano, ha pactado con esos grupos, y ha dicho, a los que se entreguen, aquí dejamos el asunto, y efectivamente, lo han dejado, lo han dejado muerto, pero traiciones claras, directas, y matar a toda la familia, ese es, ese es el punto, en el cual, se da el intento, de democratización, más intenso, que se da en el año 89, que es el intento, de, el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, que tiene también sus narices, los nombrecitos, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cárdenas, es del PRI, pero él dice, bueno, yo quiero una candidatura progresista, entonces, el PRI ya tiene a su, a quien va a sacar, ¿no? y dice, no, 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 tú no sabes, como que no voy yo de candidato, entonces me marcho del PRI, y monto una candidatura independiente, entonces, la izquierda, yo creo que casi toda la izquierda, si no toda, ¿eh? dijeron, ándale, vamos allí, y crearon un frente, como el Frente Popular, en el 30 y, ¿qué? no sé qué 30, eso, ¿eh? ahí vamos, y fueron, y estaban en la, en el día de la, estaban contando los votos, y de repente, chaf, a la mar, ¿qué pasa? que sean, pues que no funciona el ordenador, y la televisión se ha desenchufado, y ¿qué pasa aquí? pero si va ganando Lázaro Cárdenas, bueno, tarda no sé cuánto tiempo en arreglarlo, porque esas cosas de la técnica, son terribles, y entonces, cuando ya se ponen, dice, bueno, ya está, con los últimos datos recogidos, Lázaro Cárdenas ya no va ganando, entonces, se quedan y dicen, ¿qué pasó? ¿le robaron las elecciones? Pero, este es un pero muy importante, digo yo, a lo mejor ustedes opinan lo contrario, pero, quien estaba al control, era el partido de acción nacional, entonces, lo que decían los seguidores del Cárdenas, decían, bien, sacad todas las boletas, las recontamos, y a ver quién ha ganado, y entonces, el que estaba a cargo del, 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 el gurú, la comisión que tenía que decidir, que era del partido de acción nacional, Fernández, Diego Fernández de Ceballos, no olviden ustedes, creo que fue hijo ilegítimo de Hernán Cortés, aunque sería legítimo, bien, pues, dijo, sí, sí, no, 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 esto está hecho, se quemen las boletas, y entonces ya no quedan pruebas, o sea, es muy simple, es que es de una simpleza que haga pabulla, ¿verdad? ahí es donde hubo un momento histórico, en México, que acaban, de, robar, al pueblo, su voto, muchos campesinos, oído en directo, campesino, es decir, el ingeniero, nos manda, y nosotros vamos a defender el voto popular, con las armas en la mano, ¿cómo la viste? y ese tenía las armas, se susteas, pero, Cárdenas, por lo que fuese, quizás pensó que eso, eso lo ha dicho, que iba a ser un baño de sangre, entonces dijo, no, vamos a buscar, vamos a buscar, una salida que sea política, y la salida política que tuvieron, fue, de ese frente, construir un partido, el partido revolucionario, del PRD, el partido de la revolución democrática, surge de ahí, eso fue una frustración, para una parte importante, del pueblo mexicano, y fue una pérdida, pérdida del valor, del voto, el voto, si no se defiende, no tiene ningún valor, el único valor que tiene, es que lo defiendas, que digas, che, se votó esto, es decir, la voluntad de un pueblo, ha decidido esto, y será equivocado, o no será equivocado, pero esto es lo que se ha decidido, y con eso vamos para adelante, entonces nació el PRD, pero, le costó mucho, y, hasta las elecciones del 94, sí, en el año del 94, había elecciones, pues, fíjense, en las elecciones del 94, el EZLN, se levanta en armas, en enero, al candidato del PRI, lo matan, otros del PRI, esto de presentarse candidato, está jodido, pero es que, ¿saben lo que decían, los del PRD? gente del PRD, les decían, a las zapatistas, ustedes se levantaron en armas, y tuvieron tantos muertos, una vez sacaron ellos la lista, como unos setenta y tantos, dice, pero a nosotros nos han matado cuatrocientos, gente que se presentaba, a concejal, a alcalde, de un pueblo, de un pueblo, que decirte, como, no sé, como somos, aquí, un poquito, chiquito, sencillo, se presentaba, ganeado, pum, fuera, porque era, ¿cómo te presentas tú? ¿Tú quién te crees que eres? Y estamos, en el desprecio, del colonizador, ese que dice, yo estoy por encima de ti, y en este momento, yo soy más que tú, ¿y tú cómo, cómo, sin mi permiso, ¿tú cómo te presentas tú? Y los mataban, cuatrocientos mataron, y dices tú, joder, ese partido tendría que tener un concepto, muy serio, de lo que es defender, a su pueblo, cuando su pueblo toma unas decisiones, ¿no? Así ha sido, entonces, hasta ahí se llegó, y como, el levantamiento del 94, había elecciones, y hubo elecciones en Chiapas, el ZLN dijo, que permitía las elecciones, que no iba a oponerse, y dijo más, dijo que, voy a llevar a un, ese es el, es Sara, que está, me está pegándole ahí al, será agua, ¿verdad? Aquí, ladrándome, pues, había un candidato, bueno, Mado Bendaño, que era un candidato, al cual los zapatistas, dijeron, los pueblos, le dijeron que sí, que palante con él, entonces, hubo un tal, número y desmán, de irregularidades, eh, votaciones, alteradas, lugares donde no llegaban papeletas, en fin, un cúmulo de ellas, y fueron denunciadas, por una comisión, que se había creado, al efecto, por gente de la sociedad civil, y sacaron mil, este, es esto, 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 y por esta razón, hasta el obispo, que, se metía, pero, hasta, hasta un punto, ¿no? Dijo, no, no, es que, ante estas irregularidades, esto no son unas elecciones, esto es un fraude, pues, no hicieron caso de nadie, y le dieron, la gubernatura, al candidato de ellas, con lo cual, frustraron, la salida, política, a un conflicto armado, fíjense la trascendencia, que tiene esto, esto no es ninguna tontería, esto no es que te haya, no sé, aunque sea, suene fuerte, que te hayan metido un par de gentes tuyas a la cárcel, no, no, es la cerrazón, es decir, tú, no, tienes salida, entonces, que me queda, es como si te dijesen, si quieres algo, ven, ven, porque esa era la otra alternativa, además, en México, es de lo más fácil, ¿eh? Porque esto de echarle pantalones, si ser machito, es una historia cultural, es muy duro, muy pesado, las chicas, te lo pueden decir, todas las chicas mexicanas, o que hayan estado en México, es un, a veces un trago amargo, o sea, que era muy fácil que respondiesen a lo machito, como ahí me voy yo, ¿no? Pero, no, ellos dijeron, bueno, el año que viene, 95, hay elecciones municipales, sí, no vamos a participar, entonces, hubo municipios, donde la participación fue, de un 8%, de un 6%, de un 12%, la participación, y dices, bueno, entonces, ¿qué te quedas? ¿Con qué tipo de estructura social vas a funcionar? Bueno, vamos a hacer municipios, según nuestras leyes, y según nuestros usos, y costumbres, que es reunirnos, hacernos por grupos, elegir, designar tareas, y para adelante, y así lo hicieron, a partir de ahí, los municipios autónomos, como tal, ese es el concepto del municipio autónomo, que curiosamente, allí un municipio autónomo, no es tanto un municipio anarquista, para chincharles un poco, sino es más bien, un municipio, según los valores y cultura, que nosotros tenemos, con los que vivimos, con los que sobrevivimos, en una sociedad, que cada vez, nos cierra más las puertas, a partir de ahí, yo creo que es, la dinámica es propia suya, van cada vez, avanzando más, en ese hacer, autónomamente, y, ellos salen, y van a las pláticas, con el gobierno, llegan a acuerdos, van hasta el distrito federal, se presentan en el congreso de diputados, lo habrán visto, y si no lo han visto, ojalá lo vean, es una verdadera preciosidad, ver a la comandante Ester, allí, y decirles, y decirles, vengo aquí, y espero que, vean, que, que no tengan temor, porque, soy una mujer, indígena, zapatista, no tengan miedo, no ha venido nuestro, jefe de guerra, porque esto no es una acción de guerra, esta es una acción de paz, ¿no? Entonces, oyes eso y dices, vaya lección que te están metiendo, no les hacen, ni maldito el caso, es decir, la ley, que materializaría, el acuerdo logrado, entre, el elemento armado, que se levanta, y el gobierno, que se enfrenta con él, al que se enfrenta, no lo materializan, en la ley, con lo cual, no dan ninguna salida, y crean una ley indígena, que es, una impresentable, totalmente, la, la, la denuncia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sirve de nada, le dicen que ellos no están allí, para ver si eso sirve o no sirve, entonces, les han cerrado, la puerta, y les han dicho, ustedes se han revelado, pero nosotros no les hacemos ni caso, ¿por qué? porque, pues tienen miedo, de que se generalice, tienen miedo, de que en otras partes de México, donde la pobreza, la exclusión social, la brutalidad, la injusticia, la arbitrariedad, incluso de la ley, pues, sean muy grandes, puedan decir, bueno, vamos, vamos nosotros también, ¿no? entonces, lo que, lo que hacen a partir de aquí, bueno, a partir de, más o menos de aquí, es, concretar muy fuertemente, los, los municipios autónomos, y lo que es, el autogobierno propio, entonces, ellos se autogobiernan, a través de cinco juntas, de buen gobierno, cada junta, es el conjunto, de una serie de municipios, autónomos, y se ejercen una zona, así funcionan, así funcionan, y tienen, sus intentos, en unos más grandes, en otros más pequeños, en unos mejores, en otros peores, de promotores de educación, para avanzar en una educación, de promotores de salud, para ir desarrollando una salud propia, hay otros que también son promotores, de, ¿cómo se llama esto? De, agroecología, eso, agroecología, también, tienen, tienen gente que desarrolla también, el tema de, que es una de las, de las sabidurías indígenas, que han sido, miradas por encima del hombro, y que curiosamente ahora empiezan, a ser revalorizadas, no sé si han visto que últimamente, hay una serie de anuncios, de productos, de belleza, de sábila, te ponen la piel así, ¿no? La sábila es antiquísima, en su uso, pero en su uso medicinal, en quemaduras es buenísima, como reconstituyente de la piel, pero utilizarla, para que se te quede la cosa, un poquito más así estirada, pues es como utilizar un cirujano, que en vez de salvar una vida, te quita una ruga, ¿eh? Es así, es así, es utilizar el rayo láser, para ir a un concierto, compréndeme, joder, o sea, es, banalizar, el avance tecnológico, así de claro, el avance tecnológico en sí, hay muchas cosas, que no tienen por qué ser malas, ¿no? Hay otras que sí, o sea, fabricar bombas atómicas, está mal, chunio, punto, fin, y se acabó, no hay más que discutir, ¿no? Pero, ahí van, uno de los puntos que ha sido muy importante, ha sido el de la justicia, ostras, pues el de la justicia, chungo, 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 el de la justicia, ellos se basan mucho en este elemento, son tremendamente realistas en cuanto a sus posibilidades y capacidades de actuar ahora aquí en este problema, es decir, tratan cada problema, no tienen una cosa general de la cual deducen la cosa, no, 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 somos más bien nosotros los de fuera, los que creamos un concepto general de los casos que existen, ellos no, porque ellos tienen principios, valores culturales, en los cuales soportan valores políticos, bueno, es tardísimo, y creo que ustedes tienen que hablar, yo, es que había otra cosa que me parecía muy importante contarles, pero se lo voy a resumir en un pispasatiza a Nicolás, es, el ZLN se constituye a partir del encuentro de tres grandes movimientos, uno es el movimiento indígena, es decir, en los lugares donde están viviendo, paso a paso se han ido constituyendo gentes que ya no soportan, entonces de ciertas fincas se marchan y constituyen comunidades libres, en otros crean un sindicato de peones, en los otros, en base a la ley, intentan reivindicar una tierra, a pesar de que les engañan burocráticamente, es un movimiento indígena que es de por sí, y es muy localizado en muchos sitios, en segundo lugar, el otro elemento que les da una gran fuerza, es la diócesis de San Cristóbal de las Casas, el movimiento que, bajo el nombre que conocemos de Teología de la Liberación, lo que parta es de un principio que es importantísimo, y es, ustedes tienen dignidad, es decir, esto lo contaban, tenemos buenos amigos dentro de la religión, y contaban sus debates, cómo debatían sobre el tema de la teología, y decía uno, es que hay gente, y lo tiene muy claro, que Dios aquí vino en barco, vino en barco, y dice, ¡ah! ¿por qué? y dice, todos los que llegaban, los evangelizadores que llegaban, partían del principio, que esos son los indios, y, y como decía, don Samuel decía, no, la huella de Dios, está en todos los sitios, cada cual tiene su religiosidad, su espiritualidad, ¿no? Entonces, esa espiritualidad es muy curioso, porque, los pueblos indígenas, eran, antes, que existiese, el primer ecologista, ellos eran ecologistas, porque, para, por lo menos, en los pueblos mayas, no existe, la vida separada, de lo que es, lo que es, está vivo, están vivas las piedras, el agua, los árboles, los planetas, los animales, la hierba, los frutos, la gente, todo, está vivo, ¿por qué? Porque todos participamos, de lo mismo, yo cuando me lo, estaba contando, uno que es un, tunelo, el encargado, de la iglesia allí, estaba así, y estaba por decirle, esto mismo dicen, los budistas Zen, somos uno, con el universo, ni pequeño, Santo Montes, es que es eso, es ser uno, en, entonces, pero esto, esto sí, recordáis, y si no recordáis, yo os lo cuento, y así ya lo podéis recordar, cuando le dieron, el premio Nobel, de literatura, José Saramago, al decir sus palabras, lo primero que dijo es, las personas, que más, me han enseñado a mí, eran analfabetas, mi tío, cuando se fue, para ir al hospital, que estaba ya muy enfermo, se abrazó a los árboles, que él había plantado de niño, pues, de repente, ves, a gente, que no tiene, no tiene zapatos, ninguno, y que está cuidando los árboles, y que te dice eso de, ay, Javier, ¿tiene usted aquí una gallina en casa, en San Cristóbal? La veo muy triste, la ve triste la gallina, no es que no sepa hablar, no es que sea tonta, es que se siente unido a la vida, y esa es una gallina, y ella es una mujer, y ella se siente sola, sin su marido, sin su hombre, sin su compañero, y la gallina está sola, y la niña me decía, le decía algo a su papá, que yo no entendí, le digo, oye, ¿qué dice? Dice, si no podíamos traerle un gallo, están hablando de gente, pobre, se preocupa, de esas cosas, dices, es ocioso, no, es vital, toda esa fuerza, indudablemente, a día de hoy, está siendo golpeada, por algo que es la peor de las maldades de los gobiernos en México, porque no es solamente el soldado, al soldado lo pueden eludir, hasta lo pueden seducir, lo pueden engañar, hasta lo pueden vencer, están luchando contra, yo diría que una modernización, al galope, en 15 años, en un pueblito, donde, no me cambiaban un dólar, porque, no tenían máquina para saber, a cuánto estaba el dólar, yo, tienes un teléfono, pero no podemos, y entonces fui a cambiar dólares, a una papelería, atentos, y cuando quise comprar tabaco, fui a la farmacia, sí, es un mundo extraño, bien, ahora, hay cinco bancos, una casa, donde venden, un edificio, no, los que venden electrodomésticos, una tienda bien grande, vende todo, hay carros, así, así de coches, y en cada comunidad, hay carros, televisores, en todos los sitios, a pasto, a montón, y fiestas de 15 años, porque, aquí ustedes, pues las chicas, no conocen la fiesta de 15 años, ya acabó, yo no sé, en cuándo acabó, yo tampoco lo puedo decir, pero, las he conocido allí, y una chica, vestida como una princesa, con 15 años, como una princesa, con, como cuatro, chambelanes, y, y es un día, y es una cosa, y te quedas así, con la madre de Dios, pero lo hemos visto, en comunidades, en comunidades, de la selva, ese proceso, es el que está, funcionando, a un ritmo galopante, por eso, mantener, los valores, los valores, comunitarios, los valores, de escultura, y el valor, que tiene, el territorio material, donde esa cultura, y esa vida comunitaria, se desarrolla, que eso es el territorio, ¿verdad? eso son las formas, de resistencia, porque, ya han salido, muchas veces, a decir, así lo dicen ellos, le decimos a la patria, que estamos aquí, y la patria, debe estar comunicando, porque no se entera, no hay respuesta positiva, entonces, lo que les queda, es resistir, resistir, sobrevivir, llevando adelante, en el modo de vida, los valores, que han atesorado, y que, yo diría, que son intemporales, el valor, de respetar, a la otra persona, el valor, de apoyarse mutuamente, el valor, de, pues hagámoslo, no vayamos a buscar, a alguien que nos lo haga, sino hagámoslo, es que no sabemos, aprenderemos, es que no tenemos, lo haremos, para que tenerlo, el sentirse parte, de una vida, que hay que cuidar, y el saber, una cosa más, lo que pasa, es que esto va en contra, de la internacional, que es eso, de la lucha final, es decir, estos afirman, que no, esto de la lucha final, no hay, ¿cómo que no hay? No, como decía, el viejo Antonio, la lucha es, como un circulito, tú entras, en cualquier lugar, y sigues, todo el tiempo, que te toque, luchando, ¿y ahora os toca a vosotros hablar? ¿Has comentado, las tres patas, y te has olvidado, la tercera, creo, ¿no? ¿Os has hablado, primero, del movimiento indígena? Pues, sí, 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 pues fíjate que me he dejado a Marcos, fuera del negocio este, porque los tres grandes movimientos, son el movimiento indígena propio, propio, como tal, con todas las resistencias históricas, que siempre han existido, el movimiento de, que viene, de la afirmación, de la teología de la liberación, de la dignidad, del ser indígena, en todas sus dimensiones, y el tercero, es el movimiento revolucionario, de la época, que es el que, se deriva, del 68, del 70, etcétera, que sacan sus conclusiones, la conclusión es, que crearon, un grupo, llamado, fuerzas de liberación nacional, FLN, y, y este grupo, fue a Chiapas, y, casi los exterminan a todos, y, y volvieron, al cabo de X años, un familiar de unos, y volvieron otra vez, y empezaron, me parece que fue en 1984, el 17 de noviembre, tal día que mañana, seis, y uno era de Chiapas, uno, y los otros no, eso lo cuentan en 20 y 10, un libro que sí está en esta librería, la libre, una librería, a vuestra disposición, ¿qué tal hecho el anuncio? ¿bien? vale, ahí está, ahí pondrá los datos, pero así fue, a partir de ahí, se fueron desarrollando, se soltaron, de las fuerzas de liberación nacional, y eso sería otra historia a contar, esos son los tres grandes movimientos, uno que viene de la, pues del tiempo aquel, el tiempo aquel, tengan en cuenta, que era Latinoamérica, ¿no? estaba el padre, ¿cómo se llama? el sacerdote, ¿en El Salvador? el señor Romero, el señor Romero, estaba toda la, toda la lucha de liberación también en Guatemala, estaba, estaba todo el mundo, Cuba estaba viva, Nicaragua, y era el tiempo, era el tiempo, en el que, en América Latina, había un concepto muy fuerte, de, latinoamericanos, o sea, se cantaban las canciones de un sitio y en otro, las de Chile, todo, ¿no? esos tres movimientos, se fueron encontrando allí, lo que ha salido, es esta cosa, que va evolucionando, pum, 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 y lo último, que ustedes conocerán más, son las escuelitas zapatistas, y esa ahí la dejo, porque no hemos traído el, el saco de dormir, que en México le llaman el sleeping, el sleeping, el sleeping, y a mí me gustaría que, 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 han estado en México, y, y, los que son, y, los que son, los que son, y, anímense, y, y, sobre, sobre eso, de porque, es que has comentado antes, que no sé si, has dejado, ahí, la, la, la pregunta, o, realmente, conoces, alguna teoría, que hay, sobre, por qué ellos van vestidos de, de, de paisanos, ¿no? de, de manoros, que les llamamos nosotros, y ellas son las que han conservado el, el traje, porque esto también es, no solo es que pase en, en México, es que en Guatemala es lo mismo, y supongo que la mayoría de los, en Guatemala todavía había algún, algún hombre que iba vestido, con falda de, de borrego, o sea, con, de lana, y, y tal, o sea, que mantenían un poco, pero, pero, eran gente muy mayor, y, y los, la gente de mediana edad, si van ellos vestidos de, de paisanos, a mí, yo les pregunté, pregunté ahí a una chica que estaba, vamos, una compa que estaba viviendo allá, y me comentaron que era porque ellos, eh, bajaban mucho más a, a las ciudades para, para, para tratar, para, para comercializar, o para, para, para vender, o para tener tratos con, con la gente allá, y que es por eso que se había, que habían perdido el, el traje, no sé hasta qué punto tiene cierto, porque ellas también bajan al mercado a, a vender, y lo han, y han conservado su, su propia estimenda, ¿no? Eso es una excusa marxista, así en frío, eh, te la, te la cuente, te la cuente, dice, sí, chaval, sí, venga, va, y lo dejas que pase, porque no tiene más historia, es un cuento chino, ¿cómo que las mujeres, es que las mujeres no pueden ir, porque no saben Castilla? Ya, ¿y tú qué naciste, sabiendo Castilla? No, no, yo soy chill, pero aprendiste, ¿no? Sí, y la mujer, ¿qué es una retrasada mental? ¿o cómo? ¿o qué tiene media cabeza? ¿o qué es esto? No, no, no es verdad, un machismo, un puro y duro, ya lo siento, oye, ¿eh? Una cosa que dicen los zapatistas, y me gusta a mí mucho, es, no somos perfectos, ¿eh? Y yo le dije, ya me había dado cuenta, ¿eh? Pero, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, yo creo que no, yo también lo creo, pero, pero era por si realmente sabías alguna, tenías alguna teoría por ahí, ¿no? No, 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 nos sorprenden mucho, que son actitudes defensivas creadas por una muy larga transmisión generacional de una cultura de pobreza y de sometimiento. Sobrevivir es muy difícil en ciertas circunstancias. Yo les voy a decir que quizás tengan la posibilidad de hablar con sus papás o con sus abuelos sobre cómo fue para quien no estaba con el lado de los sublevados militares en el 36, cómo, cómo fue sobrevivir a partir del año 39. Hubo que callar mucho, hubo que tragarse muchas cosas. ¿Para qué? Para que todos ustedes y yo estemos aquí. Es decir, ellos han tenido que sobrevivir y han tenido que elegir muchas veces, yo no sé si acertaron o no, pero han tenido que elegir muchas veces entre que mi pueblo sobreviva, que mi familia, que es mi pueblo, sobreviva, a que yo afirme, me afirme frente a estos, estos invasores, invasores, primero españoles, luego esto, luego lo otro, luego el finquero, luego el del PRI, luego... Y... en ciertas circunstancias no sirve el juicio, no se puede juzgar, es imposible. O sea, te ha desbordado, la vida te ha desbordado, ¿no? ¿Recuerdan la película de la lista de Slinder? Llega el tren a Auschwitz, baja la señora con los dos hijos, se acerca el teniente de las SS, le dice, bueno, elige uno de los dos, porque si no, los mato los dos. A ver, ¿cuál quieres que viva? O sea, no, ahí no hay razón, no hay, no hay nada, ahí te has superado, estás totalmente destrozado y cualquier cosa que hagas está bien y cualquier cosa que hagas está mal. No, 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 no se puede juzgar con nuestro criterio de vida. Entonces, yo creo que que eso ha sido la... lo que han elegido mucho. Pero de ahí también han aprendido, y han aprendido muchas cosas. Yo, sobre todo, lo que sí les recomiendo a la librería, para que tenga, es un libro que se titula Los cuentos del viejo Antonio, escritos por el subcomitante, indulgente Marcos, ¿no? Algunos, pues, son suyos, y otros, pues, los habrá pillado, ¿no? Es de ciudad, entonces, se tiene que dedicar al pillaje por narices. En el DF, o eso, o mueres, ¿no? Pues, y ahí se cuentan muchas cosas que son, yo creo que, yo siempre le he dado al compañero subcomandante el gran valor de haber escuchado, de haber escuchado, ¿no? Porque lo más fácil, allí, cuando uno llega allí, es, ah, ¿qué problema tenéis? Ah, pues mira, yo os voy a decir, y no decir, cuéntame, el problema es así, ¿y cómo lo habéis visto vosotros? ¿A quién habéis pensado? ¿Y esta es la primera vez que no tenéis este problema? No, 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 ¿por qué otras veces? ¿Y cómo se ha visto otras veces? Es decir, aquí al compañero, con perdón, pero te voy a hacer una pregunta, ¿eh? ¿Cuántas veces te han preguntado a ti, ¿qué puedes enseñarme a mí? De tu cultura, de tu mundo, pero, pero a que un montón de veces te han ido y te han dicho, lo que tienes tú que aprender es esto, y esto, y esto, ¿verdad? Pues eso pasa así, así, allí. La gran aportación del ZLN al país de México es mírate al espejo y reconocete. Ya no puede ser igual. Porque habían construido un mito histórico que es el mito del mestizo. Hay una feminista brasileña que habla también del mito de la mulata. En Brasil. Existe el mito de la mulata. La mulata no es una persona. O sea, nadie que hable de ella, porque es que las mulatas no dicen, las mulatas tienen hijos y madre y estudios universitarios y gusto por la pintura y además le van al, no sé, al equipo de baloncerto. No, no, no. La mulata es un objeto sexual. Es una máquina de placer. aunque solo sea bailando y fuera pero fuera de la, ¿cómo se le llaman? La calle esa. El sambódromo. Ese es el sambódromo. El sambódromo. Construcción mitológica. Bueno, pues el mestizo es otra construcción mitológica en México. Los mestizos son los mexicanos. Los otros son los indígenas, que es el resto de nuestro pasado. Como nos decía nuestra buena Mercedes, decía, Mercedes es una señora, es una sabia, Mercedes Olivera, una sabia que ha sido operada por no sé qué cosa. Y entonces no tiene la última de nuestras, ¿cómo se dice? Vértebras. No sé si saben que la última de nuestras vértebras es el resto que nos queda de la cola. Es así, ¿eh? Y como a ella le operaron por un, creo que tuvo una enfermedad o una caída y tal, y le quitaron ese pedacito, siempre decía, yo soy más humana que ustedes. o sea, o sea, eso. Yo les animaría que en todo lo que hagan, en todas las cosas, si vean, si vean que los conocimientos no vienen solo de las universidades, los conocimientos de las universidades vienen de otro sitio, que es el mundo, el mundo, y que, no sé si saben, pero una de las cosas mejores de este mundo y de esta vida es imposible de hacer en una universidad y es una sopa de ajo. Y eso no se hace, no hay títulos universitarios. Ustedes conocen la facultad del afecto. No existe. ¿Podemos vivir sin afecto? Sin física, sí. miren, las mujeres tenían un grito muy bonito allí en Cierpas contra las mineras. Había una mina que era, decían que estaban buscando o sacando oro y decían sin oro podemos vivir, sin agua no. Y dices tú, joder, eso es ser listo, eso es sabiduría. o es eso. Hablen, por favor, porque yo tengo un defecto, ¿eh? Ya saben cuál es, ¿verdad? Ya lo han captado. No sé si me ha dejado algo. Había hecho unas notitas aquí. Hostia. No sé si me ha dejado algo. Y este es un, antes les he hablado de un libro de Carlos Leckendorf. Hay otro que es Aprender a Escuchar. Ese es un libro pequeñito y que empieza bien bonito diciendo que en todos los sistemas educativos que hemos vivido nos han enseñado a hablar, pero en ninguno nos han enseñado a escuchar. y te quedas así y dices, joder, tiene razón. Es verdad. O sea, aprender a escuchar. Dice, porque una cosa es oír y otra es escuchar. Para escuchar tienes que poner muchas cosas en funcionamiento y tienes que deconstruir una parte de ti mismo. Y exige un gran esfuerzo. Ah, sí. Esto es como todo. Neuola decía, es que no se han aprendido. Si quieres añadir algo. No hay ninguna pregunta, nada que... Yo creo que sé como hablas tanto y también y de todo que como que cuarta un poco el intervenir. Ya empezamos. Esos son excusas. Lo será, lo será. Lo será.